Bueno, en esta ocasión vamos a explicar cómo se hace el decorado de un lapicero con letras. En este sentido voy a utilizar los diferentes materiales. Tengo aquí dos tipos de cordones, en este caso diferentes, para que sea contraste con la letra, ¿no? El fondo y la letra. Y también un lapicero. En la primera instancia necesitamos un patrón de letras, como se muestra en pantalla. En ese sentido, como podemos observar, cada letra tiene un alto de 7 espacios por 6. Tomando eso en cuenta y viendo cómo se compone cada letra, vamos a hacer lo siguiente. Voy a asegurar mis cordones en la parte superior de mi lapicero, de forma horizontal. Y estos 7 hilos que se muestra por acá, corresponden a la altura de cada letra, ¿está bien? Cada columna de cada letra va a corresponder a cada vuelta que le voy a dar para formar la letra correspondiente. En este sentido voy a agarrar el otro color de hilo y lo voy a asegurar en la parte superior. En este caso, como es una explicación, he avanzado más o menos unos 3 centímetros envolviendo al lapicero, ¿no? Una vez que ya van a comenzar a realizar las letras, voy a hacer lo siguiente. Tengo que asegurarme que cada uno de estos 7 hilos tiene que estar reconocible de forma horizontal. O sea, no tiene que estar una sobre otra, básicamente, ¿no? O sea, hay que representarlo cada uno individualmente, ¿ya? Como se muestra acá. Entonces, si está uno sobre otro, vamos a pretenderlo de que no se forme de esa forma. Una vez que ya he separado bien los hilos y están reconocibles, cuál es el 1, 2, 3, hasta el 7, voy a hacer lo siguiente. Voy a comenzar a hacer esta letra, que es la A, para ejemplificar cómo se realiza. Si nos fijamos bien la plantilla que vemos en pantalla, comenzando desde abajo, vamos a ir el conteo de cada espacio. Y, como podemos ver, vamos a observar que en la primera vuelta, todo el espacio está lleno. Sin embargo, el último, el hilo 7 de la parte superior, está en blanco. En ese sentido, voy a levantar, voy a levantar todos los hilos, en excepción el número 7. Todos los hilos, en excepción el número 7. Y voy a dar una vuelta por debajo del número 7, que va a quedar de esta forma. Y me dice que la siguiente, voy al siguiente espacio, y me dice que todas tengo que subir. Todas. Doy una vuelta. Ya tengo eso. Y posteriormente, me dice que el número 4 y el último, tiene que estar por encima. Entonces, solamente dejo el número 4. Voy a ir contando el número 4. Ahí está. Así. Ahora sí, dos vueltas, me dice. Así, de esa forma. Uno, y ahí. Ahora la siguiente. Ahora recién. Voy a dejar esto por acá. Así. Y me dice que la siguiente, la siguiente vuelta, tengo que levantar todas. Ahora solamente el del centro. Y ahora solamente el del centro. Y ahora solamente el del centro. Y ahí está la letra A. No, ahí. Una vuelta, dos vueltas. Y así se muestra. Y ahí está. Y así se muestra.